Esta app envía tu apoyo a un equipo de fútbol y lo reproduce en parlantes. La compañía japonesa Yamaha es quien está detrás de una tecnología llamada SoundUD, la que permite la transmisión e identificación de audio para múltiples propósitos. Algunas de ellas, la transcripción de avisos, audio guías para smartphone, información de emergencias e incluso interpretación simultánea en múltiples idiomas. Y ahora buscan ocupar esta misma tecnología para una app llamada Remote Cheerer, que apoya remotamente a los jugadores en equipos de fútbol, rugby, béisbol o cualquier otro deporte que tenga un recinto con las instalaciones suficientes para utilizar los parlantes que ya tengan o colocar múltiples otros en las gradas para recibir el aliento de los fanáticos. La app tiene 8 botones asociados a sonidos, como vamos o gol, pero también silbidos, aplausos y abucheos. Todos esos sonidos se emiten desde distintas partes del estadio y el volumen puede aumentar a medida que más gente se sume o según la cantidad de veces que uno mismo aprieta los botones. La app está en fase de pruebas, pero toda la idea toma fuerza considerando la actual situación del deporte por las cuarentenas de coronavirus. Más noticias de ciencia y tecnología las encuentras publicadas todos los días en omageek.net. ¡Chau!